Dime, que yo pueda ver lo que estás haciendo de ti. Mi corazón, anhelar tu presencia y mi alma, y mi alma, desea tu adotar. Solo quiero, solo quiero, recibir un don de tuyo. Y que función, y que función, me pueda transformar. Mi corazón, anhelar tu presencia y mi alma, y mi alma, desea tu adotar. ¡Ahén, estamos, que estés! ¡Hoy, déjame! ¡Señor, úrgueme! ¡Que yo pueda ver! ¡Que yo pueda ver! ¡Lo que estás haciendo de mí! ¡Urgueme! ¡Señor, úrgueme! Que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Sí, Señor, úlgeme, Señor, úlgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úlgeme, Señor, úlgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Cada día quiero ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Dentro de mí, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Sí, Señor Gracias